Y a veces sé que estás a mi lado y me levanto, nada desubicado, no lo decido, no es un sueño que va a acabar así. Y dime dónde vas, siempre me preguntan cuándo vas, más dos minutos y caminan más, dime dónde vas. Y ya no sé qué ves, qué sientes cuando me ves, no sé, dime lo que ves, no sé, dime lo que ves. Y ya no sé qué ves, qué sientes cuando me ves, no sé, dime lo que ves, dime lo que ves. Y ya no sé qué ves, qué sientes cuando me ves, no sé, dime lo que ves. Y ya no sé qué ves, qué sientes cuando me ves. Y ya no sé qué ves, qué sientes cuando me ves.